Muy buenas a todos golfistas y golfistas del trading, en el vídeo de hoy vamos a realizar un vídeo especial un poquito distinto Vamos a ver la relación que tienen tanto Nasdaq como Bitcoin De esta manera poder prever que movimientos son los más probables que vaya a tener el mercado Así que si quieres ver cual es mi previsión de aquí a corto plazo tanto para Nasdaq como Bitcoin Por si tienes ciertas acciones, quédate hasta el final, no me enrollo más y dentro vídeo Bien, pues ya estamos aquí, ah, ya tendría que se me olvide, si te va a gustar este vídeo por favor no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita que eso lo apoyes mucho al canal ¿Vale? Que antes se me había olvidado y así te lo dejo por ahí Por otro lado, vamos al vídeo, vamos a lo importante, que es lo que hay que tener en cuenta, la relación tanto de Nasdaq y la Bitcoin entre ellos, ¿cómo están? Bien, pues para eso, para el análisis, he realizado un, como podéis ver aquí a la izquierda en pantalla, unas líneas verticales Donde en rojo tengo marcado los topes, el máximo, donde digamos el precio venía subiendo, se ha parado y he realizado un máximo donde después ha apoyado para volver a subir ¿Vale? Entonces, la zona de máximo la he marcado en rojo, en la línea vertical roja y la línea verde, vertical, marca los soportes Es decir, donde el precio ha reaccionado y ha dicho, hasta aquí no bajas más Y nada, y con ello vamos a ver en el precio de Bitcoin, donde se va parando Y si, casualmente, se van formando picos máximos y mínimos en el Bitcoin Pues bien, vamos a verlo Tenemos aquí, por cierto, paréntesis Perdonad por mi borronca, parece que estoy bajo los efectos del bicho de las... Entonces, pues nada, perdonad un poquito y espero que os ayude el vídeo de esta manera, que lleva tiempo sin hacer vídeo Vamos a ver pantalla, tenemos aquí el crack del bicho Tenemos aquí el 17 de marzo y vemos que aquí, obviamente, pues hace mínimos, hace el rebote Perfecto, la primera zona la tenemos que coincide Vamos a marcarla con la línea vertical Perfecto Ahora llegamos a la zona de máximos en el Nasdaq ¿Y qué tenemos en la derecha el Bitcoin? ¿Vale? Tenemos derecha Bitcoin e izquierda Nasdaq ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos que, casualmente, en esta zona, el Bitcoin hace máximos Que es donde hizo el Nasdaq Por lo tanto, oye, vamos bien Luego tenemos aquí una zona de soporte Aproximadamente, vamos a moverlo donde fue el mínimo relevante Lo tenemos aquí, 21 de septiembre Y, casualmente, también por esta zona es donde se para Bitcoin Luego tenemos una fase alcista, donde se vuelve a parar Aquí es donde hace de nuevo una resistencia en Nasdaq Donde, casualmente, a la derecha, tenemos aquí otra resistencia Que es donde se para, es donde fue la época de distribución Volvemos aquí a tocar mínimos en el Nasdaq Y vemos que en Bitcoin Vamos a ver en pantalla Tenemos aquí parada Y aquí sí que hizo un mínimo más cercano Aquí no se nota tanto, ¿vale? Luego cada uno, obviamente, va a tener sus particularidades No todo es un robot Después tenemos una fase alcista Donde Bitcoin, o sea, perdón, donde Nasdaq hace un techo ¿Y qué pasó justo en el Bitcoin? Si vemos que aquí el Nasdaq hizo un techo el 15 de abril Vemos como el Bitcoin hizo un techo Por el 15 de abril también Oye, pues da cosas que pensar Luego tenemos aquí una caída donde rebota Nasdaq Aproximadamente el 17 de mayo Y, ¿qué pasa aquí? El 17 de mayo justo se para el Bitcoin Vale, empieza a asustar ya un poquito Luego tenemos aquí una zona de máximos Del 1 de septiembre de 2021 del Nasdaq Y vemos que casualmente vuelve a toparse el Bitcoin con unos máximos Cae el Nasdaq hasta esta zona de rebote La zona del 30 de septiembre Y casualmente ya me la juego Donde más o menos hizo un rebote Reacciona un poquito antes Pero vamos que por esa zona hizo un rebote Luego tenemos aquí en cuenta Donde el Nasdaq ha hecho máximos Y fijaos donde Bitcoin ha hecho máximos Que se ha vuelto a parar Entonces ya nos da la perspectiva de Oye, esto tiene mucho que ver Por lo tanto Si tenemos dudas en cualquiera de los dos activos Podemos ver Oye, ¿quién me está dando más pistas? En este caso yo pienso que el Nasdaq ¿Por qué? Lo voy a ver ahora en pantalla Vamos a borrar lo que tenemos Y nos vamos a centrar en el corto plazo Tenemos aquí un primer rango de Wyckoff Donde tenemos su fase A Una vez que tenemos su fase A Empezamos la fase B Una ST en fase B Y una Thrust Es decir, de la parte baja a la parte alta Y de la parte alta a la parte baja Ahora mismo ya estamos en una fase C La cuestión es por Wyckoff ¿Vale? Voy a ponerlo aquí rápidamente Voy a parar un momento el vídeo Vale, pues ya estamos en la página Esto es que no me cargaba correctamente Y tenemos al parecer aquí varias estructuras Tanto de acumulación, hay dos tipos Como de distribución En este caso que estoy viendo Tenemos un selling climax Vale, aquí tenemos el PS Donde el precio ha ido a testearlo ¿Qué pasa en los rangos de distribución y acumulación? Normalmente cuando el precio quiere salir hacia arriba Suele testear el cierre climático Que lo ha parado Es decir, tenemos un buying climax Vamos a ponerlo aquí Si tenemos un buying climax Tal, tal, tal Del EPS suele ir a testear O el cierre del buying climax O el cierre del PS De esta manera Se está comprobando finalmente Que ya ha distribuido todo Y que por lo tanto No hay oferta en el mercado Y, o sea, perdón No hay demanda en el mercado No hay una resistencia Y por lo tanto podemos El profesional Pueden bajar con rapidez Y sin ningún tipo de problema Entonces, es verdad Que esta vela Es de demanda pura Por su cierre lejos De, muy lejos de mínimos Prácticamente en cierre Pero podemos ver Como a posterior Tenemos aquí Una no demanda Tiene mucho volumen Y un rango muy estrecho Esto es oferta Conculando O sea, perdón Coincidiendo con el LPS Aquí también tenemos oferta Aquí tenemos pura oferta Esto es intención de bajar Aquí también tenemos mucha oferta Porque la demanda Ha tenido que hacer Un esfuerzo excesivo Por frenar la oferta Testearon Y hoy está habiendo Muchísima oferta En relación con el volumen anterior Vemos como Sí que está habiendo Un volumen alto Es decir, están posiblemente En el caso que Fueran a testear ese volumen De aquí Se están envolviendo Encontrar oferta Y por temas de Elliot Si esto finalmente Es una distribución Que es lo que a mí me parece Y que vamos a sufrir En el Nasdaq A no ser que pase lo contrario Que me rompa la directriz Al menos esta de corto plazo Lo más probable Es que vayamos a buscar Casualmente La zona de los 14.000 Por Elliot Que esta es una zona De soporte ¿Por qué de soporte? Porque por volumen profile Vemos que aquí El precio No le interesa estar Por si decirlo Cae y rebota En principio Cuando caemos de primeras Por lo tanto Si coinciden varias cosas Me da que pensar Eso que me quiere decir En Bitcoin Vale Te sabemos Bueno sabemos Prevemos que Nasdaq Puede caer Ahora Esto que me lleva A pensar en Bitcoin Pues si ponemos otra vez El gráfico Tenemos que Por Elliot Esto al final Nos daba una onda 1 Y una onda 2 Entonces ¿Qué me queda de proyección De onda 3? De onda 3 Lo que tenemos proyectado Vale Si quitamos el logarítmico Porque estamos en diario Me lleva casualmente Justo A la zona De Que tenemos aquí A la zona de 29.000 Que es un soporte Es decir Nasdaq y Bitcoin Caerán a un soporte Y hemos visto antes Que Nasdaq Y Bitcoin Coincidían Justo en las zonas De rebote Por lo tanto Tenemos muchas Coincidencias De coincidencias Eso que me lleva a pensar Que probablemente Bitcoin Vamos a testear La zona de 30.000 Que no sería nada extraño ¿Por qué? Porque si estamos En un rango En un lateral Hemos ido a la parte alta Y hemos engañado Pues si vamos de parte alta Vamos a la parte baja Y aquí vamos de parte baja Vamos a la parte alta Por lo tanto Si coinciden varias cosas Señores Las probabilidades Están más A favor de este escenario Por lo tanto A modo de resumen Que es lo que quería comentar Y resumir rápidamente En un minuto Tenemos que Nasdaq Probablemente haya hecho Un rango de distribución A caer a la zona de soporte Que nos coincide Por Elliot Por lo tanto Nasdaq y Bitcoin Al estar muy relacionados Bitcoin puede ir a hacer Lo mismo Caer a una zona de soporte Que por Elliot Nos coincide Y que también nos coincide Que veníamos de la parte alta E iremos a testear la parte baja Por lo tanto Objetivos Probablemente en semanal De aquí a uno o dos meses Uno A un mes Mes y medio Que Bitcoin Toque la zona De los 30.000 Espero que te haya gustado El vídeo Por favor Si te ha gustado Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que haga más vídeos Como estos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Golfistas Chau Chau